En especial este año empezamos con una actividad fuerte, el programa Rafael Alé inició su ciclo con una conferencia sobre el 24 de marzo con un investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y ahora tenemos la primera muestra, porque después te avanzo con otro tema, la segunda muestra. Esta tiene que ver con uno de los grandes personajes de la cultura argentina, viene la muestra organizada por Biblioteca Nacional con motivo de cumplir los 50 años Mafalda, viene Mafalda en su sopa, que fue justamente organizada por este motivo en el año 2014, esta muestra fue a Europa, fue a Brasil, estuvo en Mar del Plata, en Rosario, y tuvimos la suerte de que pueda venir después de algunos inconvenientes a raíz de los conflictos con personal de Biblioteca Nacional, ahora Rafaela en mayo. Bueno, y estuvieron reunidos con una de las, podemos decir, gestoras de toda esta posibilidad. Exacto, vino a Rafaela Judith Goziol, a quien yo no solamente le tengo un gran cariño, sino un gran respeto como profesional. Judith Goziol es periodista, cultural, investigadora, y es la responsable de un programa que pocas bibliotecas nacionales tienen, es el programa Archivos e Historietas. Y lo resalto a este programa en Buenos Aires porque destaca uno de los grandes soportes de la literatura a veces ignorados, que es la historieta. Que tanto atrapa a muchas generaciones. Exactamente, o sea, la historieta ha sido realmente el espacio formador de los lectores y a veces nos olvidamos. Entonces, con esta muestra queremos homenajear, como lo pretende también la muestra de Biblioteca Nacional, a los lectores. Esta muestra está organizada en torno al personaje de Mafalda y de su autor, Kino, y gira en torno a la gran influencia que tuvo en estos 50 años sobre los lectores. La muestra se organiza en una primera parte sobre un recorrido de los originales, cómo fue evolucionando el dibujo de Mafalda. Después hay un sector que aborda las editoriales, Mafalda fue traducida a 26 idiomas. Después hay otro espacio dedicado a la participación de los lectores. Kino recibió durante muchísimos años la correspondencia de niños y de jóvenes de distintas partes del mundo. Entonces, hay un recorrido fotográfico sobre estas colaboraciones de gente anónima, pero que tienen a Mafalda incorporada en su vida, en tatuajes, o ya vamos a ver de qué modo. Y en la última parte está la sección homenajes, en donde distintos historietistas de la Argentina homenajean al personaje con sus 50 años. En ese marco, bueno, del programa Rafael Ale, continúan y va a haber muchas actividades más. En este, exacto, en este marco, por ejemplo, anunciamos ya la segunda muestra, después de Mafalda viene una muestra de Pablo Bernasconi, que también estuvo en Biblioteca Nacional. Es la muestra finales, en donde él interpreta finales de la literatura argentina y universal. Vamos a tener una conferencia con el autor, viene una escritora para niños, que ganó un premio hispanoamericano en poesía, Laura Escudero, en el mes de junio. Hay mucha actividad, vienen también, por ejemplo, Marcela Sabio para homenajear a María Elena Walsh. Son varias las actividades. Este año nos hemos organizado en torno a la familia, fortalecer el programa a partir de la dotación de libros en biblioteca. Y queremos, estamos con una idea para intervenir con participar en las aulas, con algo como picnic en el aula, con la vieja valija con cuentos, pero quiero darle otro giro y pensar en un picnic. Entonces va a tener como un mantelito con esa idea de juego. Que la valija llegue, abrimos un mantel en el aula, y si llueve afuera no importa, total, el picnic lo hacemos adentro con los cuentos.